El Voluntariado Turístico Ambiental, coordinado por la Oficina de Turismo Linares, en conjunto con el INJUF Maule, la Oficina Municipal de la Juventud de Linares y la Fundación Altué, realizaron un trabajo en el área de protección y conservación Los Bellotos del Sur. El objetivo principal es la educación ambiental, la conservación ambiental y el trabajo desde el territorio y la comunidad. Esto quiere decir que nos interesa mucho la educación al respecto, trabajar para que las personas se empoderen de donde están habitando y que lo habiten desde una manera ecológica y que ayuden igual a conservar lo poco y nada que nos queda de naturaleza. Quiero agradecer este maravilloso día gracias al voluntariado de INJUF y también al hospedaje de la Fundación Altué. Tuvimos la oportunidad de estar acá en la Reserva Los Bellotos, pudiendo aportar un poco como jóvenes con el cambio climático, recogiendo basura, poniendo polines y estamos muy felices y muy contentos de haber vivido esta maravillosa experiencia. Bueno, nos encontramos en el ingreso al área de protección y conservación Los Bellotos del Sur, una iniciativa público-privada que ya hace un año y medio aproximadamente venimos trabajando desde la municipalidad con distintas organizaciones comunitarias relacionadas con temáticas ambientales. La iniciativa, la verdad, parte desde la alta visitación y por ende la afectación medioambiental que ha vivido esta zona, que quienes la conocen con anterioridad pueden ver los impactos y los cambios negativos que ha tenido producto de la poca conciencia de quienes hoy día visitan. A la actividad asistieron más de 40 jóvenes provenientes principalmente de Talca, Linares y Longaví, quienes aportaron en la conservación de esta zona ubicada en el cajón del río Ancoa. Queremos destacar que fue una linda experiencia de la gente que vino acá. Bueno, me tocó cocinar, por supuesto, con mucho agrado. Le encantó la comida, por supuesto, a toda la gente. Y bueno, siempre estamos con disposición y con todo lo que se refiere al organismo de poder darle un impulso bastante positivo a todo esto. Estamos súper contentos de poder volver a retomar los voluntariados, ya que, bueno, todos sabemos que después de la pandemia estuvimos sin actividades de voluntariado. Y hoy día es la primera actividad que tenemos en la reserva Los Bellotos de Lado Sur. Y estuvimos haciendo recolección de basura y también estuvimos poniendo algunas letreras y demarcaciones para las personas que vienen a visitar este lugar. Yo soy Nortina y para mí esto es maravilloso realmente. Yo no podría explicarles otra sensación que se sienta a estar con la naturaleza, con el agua, escuchar los ríos libres y sumamente gratificante. En el sector trabajaron en la delimitación de los principales accesos al área, instalación de polines y señalética y se recolectaron más de 20 sacos de basura.